Inicia un pulso de fuerzas para acortar el periodo de la Fiscal General del Ministerio Público. Según el movimiento Projusticia, la pugna por la Fiscalía del Ministerio Público llegaría incluso a la Corte de Constitucionalidad. El periodo de la Fiscal General finalmente va a terminar cuando lo diga la Corte de Constitucionalidad. El acuerdo gubernativo que la nombró lo hace para cuatro años a partir de la fecha en la que ella fue juramentada por el Presidente de la República. Esto quiere decir que si nos atenemos al acuerdo gubernativo de nombramiento de Claudia Paz como Fiscal General, su periodo terminaría el 9 de diciembre de 2014. Sin embargo, es interesante la otra posición que indica que el periodo constitucional nuevo para el Ministerio Público habría empezado el 15 de mayo de 2010 y por lo tanto terminaría el 15 de mayo de 2014. Al final de cuentas, lo que hay en el fondo es una tendencia que quiere sacar a la Fiscal General de su puesto antes de tiempo. Es momento de hacer una pausa comercial. Cuando volvamos fue capturado...